El Partido Socialista Obrero Español afronta mañana una jornada trascendental en la que sus casi 200.000 militantes están llamados a las urnas para desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde elegir al nuevo secretario general que va a sustituir a Alfredo Pérez Rubalcaba. A ese objetivo aspiran tres candidatos, Pedro Sánchez, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias. Del trío, Sánchez cuenta con 41.338 avales, Madina con 25.238 y Pérez Tapias con 9.912. Los tres coinciden en señalar estas elecciones como un momento histórico. El madrileño Pedro Sánchez entiende que no solo es histórico para el propio partido, sino también para España. Y su último mensaje electoral desde Córdoba ha sido para pedir a los militantes que acudan a las urnas. Que transformemos todas las ganas de cambio que tenemos todos los socialistas en un voto masivo en las urnas el próximo día 13 de julio porque será bueno para el Partido Socialista y será bueno también para España. El bilbaíno Eduardo Madina ha cerrado su campaña en Barcelona. Allí ha asegurado que el Partido Socialista ya sale reforzado de este proceso excepcional, sea cual sea el resultado de la elección. Para mí ha sido una oportunidad excepcional que me llena de orgullo, estoy feliz. Creo que el partido está mucho mejor hoy que hace un mes y estoy convencido que del Congreso en adelante saldrá mucho mejor. El sevillano Pérez Tapias clausuró su periplo en la localidad onubense de Gibraleón, donde manifestó el deseo de que el PSOE remonte el vuelo y sea de nuevo el partido que la ciudadanía quiere que sea. El Partido Socialista ha habilitado 3.232 centros de votación, con 7.100 urnas de cartón y 3.248 puntos electorales, en los que estarán 2.210 interventores, 2.510 apoderados y 9.774 miembros de las mesas electorales. En total se han imprimido 780.000 papeletas, 260.000 por cada candidatura.